Buenas, vale, os repaso la crónica de la carrera ahora que me acuerdo y la tengo en mente, ¿vale? Llevo mucho rato aquí, ya llevo un rato, ahora tengo un café preparado, en fin, va, nada. A ver, por partes, por un lado, en organización le doy un muy buen apuntación, no sé decirte un número, pero muy buena apuntación, sobre todo la base de vida, allí tenías un montón de sitios para sentarte, bueno, ya sé que todas tienen, pero bueno, que estaba bien, era grande, bastante comida de variedad, ¿vale? Como os decía, había masaje, por ejemplo, gratuito, sé que en algunas, pero bueno, en base de vida, quizá más al final, ¿no? Bueno, en fin, que estaba muy bien, la verdad es que ha estado bastante bien. Y bueno, en organización la veo yo, aunque no conozco la organización por dentro, pero bueno, creo que ha estado bastante bien. Entonces, más, como tipo de carrera, el tipo de carrera ha sido, ¿cómo te diría? Ha sido una ultra, y ha sido un mixto, o sea, no ha sido ni aquellas de que solo es montaña, ni una, digamos, que sea de muy corredora, que no hay nada, ¿no? Está bien, porque claro, al trabajar en la zona del Monsen, claro, tienen Monsen, Matagals, Sweet, entonces tiene montañas fuertes, ¿vale? Y bueno, entonces, bueno, os podríamos decir que está entre medias de una carrera muy simple, que sería muy corredora, con muy poca parte técnica y tal, está entre medias de eso, lo que es en la parte corredora me refiero, ¿vale? Y una fuerte de estas que estás todo el día subiendo, ¿vale? En esta no estás todo el día subiendo, tiene algunas, por ejemplo, cuando vas llegando ya terminando, tiene incluso algún trocito de asfalto que se agradece porque va reventado, ¿vale? Vas con 79 kilómetros a lo mejor, 80 kilómetros, tiene 84 la carrera, y entonces, bueno, un poquito de asfalto, pues oye, te cunde, ¿sabes? Te cunde, vas haciendo, y al principio también de la carrera, también trocito de asfalto, que también se aprovecha para que, ¿vale? Entonces ahí, bueno, que le gusta yo, que me gusta más corredora, sobre todo, pues bueno, en esa parte me ha gustado. En la parte de subidas, técnica, a ver, no es que no me haya gustado, sino que es muy dura, ¿vale? Es muy dura. Entonces, bueno, repasando así rápido, tendríamos primera zona corredora, bastante, no tengo que salir de seba, luego una zona un poco fuerte, pero no de mucho rato, pero sí que fuerte de ese nivel, que es la subida al Pla de la Calma, bueno, no sé si se llama Sanderlí, no, Sanderlí está abajo, bueno, al Pla de la Calma me parece que se llama, ¿vale? Pues una subida fuerte, sí, el café, el café por ahí se llama. Bueno, entonces, subida fuerte, ¿vale? Pero no muy larga, entonces dentro de lo que cabe no ha agobido demasiado. Dice, bueno, ha sido fuerte, pero no ha durado ahí kilómetro y kilómetro y kilómetro, ¿vale? Luego, a partir de ahí, tienes bajada, a ver si me acuerdo si era técnica o no. Bueno, da igual, tienes una bajada que, bueno, no era muy corredora, tenía así zona un poco técnica, y llegas a San Esteve para Autordera, ¿vale? San Esteve para Autordera tienes una subida fuertecica, fuertecica, ¿vale? Hasta el pueblo del Monse, ¿vale? Que es donde está la base de vida. Entonces, ¿qué ha pasado hoy? Pues que nos ha llovido bastante en ese rato, ¿vale? Nos ha llovido y, de paso, hemos pasado, pues yo creo que al río de San Esteve para Autordera. No sé qué río, el río Autordera debe ser, no sé cuál es, pero hemos pasado tres o cuatro veces. Entonces, claro, a veces incluso al gemelo, ¿vale? Lo único que ha ido bien para el gemelo, para descargar los gemelos, para eso sí que ha ido bien, pero el agua helada, ¿vale? Lo único que ha salvado la situación, porque era jodida, ¿vale? Porque el agua estaba helada, te quedas chorreando tres o cuatro veces, los pies, claro, si tú lo haces en el kilómetro, no sé, en el 30 y largo, ¿vale? Entonces, pues claro, te queda hasta el 84, te destrozan los pies en la carrera. Entonces, ha coincidido que, bueno, que está en un punto que, bueno, medio te salvas, que es eso, que enseguida vas a la base de vida del pueblo del Monsén y entonces ahí te cambias si tienes. Yo me había llevado la otra pamba, me había llevado calcetines de repuesto, pambas con sus plantillas, todo seco, ¿no? Y entonces lo que he hecho es cambiarme eso, me he llevado hasta mallas, por eso me he puesto hasta mallas, yo he salido con corto y ya como se ha puesto la situación, ya todo lloviendo y tal, me pongo las largas porque vete a saber lo que voy a tener que hacer yo a lo largo de la carrera. Me he puesto las largas, ¿vale? Y ha sido buena opción, ¿vale? Me he puesto las largas y los calcetines más altos, los que tienen un poquito de más caña para tapar, para quitar más el frío. Y ya está. Entonces, bueno, ahí bien, me lo he arreglado bastante rápido, razonablemente, no me han salido ampollas, que yo sepa, si me han salido no me he enterado, no me he mirado al pie, pero no me he enterado. Y qué más. Y eso, me he puesto, pues la crema esta anti rozaduras y todo el rollo, rozaduras. Me he puesto esparadrapo en la zona que yo tengo un poco délica, esparadrapo, o sea que lo he hecho a conciencia, ¿vale? Me he cambiado, he tardado como 40 o 45 minutos, no lo he decorometrado, pero yo creo que algo así, bastante, bastante. Pero bueno, me he cambiado todas las ropas, todos, los guantes, ahí me lo he cambiado porque lo he llevado chorreando, me he cambiado los guantes de membrana, para eso, para cuando ya tocara llover y tal, y lo he seguido teniendo, toda la carrera he tenido los guantes de membrana. Toda la carrera, no me lo he quitado en ningún momento, solo para la cámara y para comer, en los hábitos de mentos. Es lo único que me he quitado, es todo el rato. Entonces, hoy se han, como se dice, se han cruzado los cielos. Hoy se han, se han cruzado los cielos y, bueno, la parte del Mosén ha empezado a nevar, ¿vale? Cuando estábamos subiendo la silla, ¿vale? Que lo he grabado, ya lo veréis. Y un frío que te cagas, los pobres de allí, los voluntarios de arriba, ya lo veréis, pero... Es un mérito, pero mérito estar allí, aguantando allí porque... Pero muchísimo frío, muchísimo frío, ¿eh? Y, bueno, ya os digo, se te congelaba la punta de los dedos con guantes de membrana de gordos. Y se te congelaba la punta de los dedos, del aire que pasaba, ¿vale? La nieve subía, de tanto viento que había, en vez de bajar, subía un poco hacia el pico. O sea, tú veías la nieve y subía. La forma de la nieve volando era de subida, un poquito de subida, no era hacia abajo. Hacia arriba y te metía toda la cara así de lado. Eso ha sido pasando la cresta que... bueno, el cresteo de Turó a las agujas, ¿vale? Y luego bajando hacia San Marçal, la primera bajada técnica, es muy técnica, muy complicada. Muy complicada, yo he ido andando, hay gente que iba trotandillo un poco, pero yo no me la he querido jugar, ¿vale? Estaba nevando, todo mojado, chorreando, de barro. Yo no me la juego, ¿vale? Entonces, bueno, yo no lo he hecho, he ido andando, he perdido tiempo. Y ya está, ¿vale? Entonces, ya está, hemos llegado a San Marçal. Hemos subido a la zona del... Eso, Matagals, ¿vale? En mitad de Matagals, más o menos. Desde que tiene 8 kilómetros, hemos subido 4 por ahí, 4 o 5. Nos hemos ido para Viladrao, en Col de Prego. Bueno, no es una bajada muy complicada de Viladrao, pero si estás tocado y no puedes correr, no te deja correr. No es muy complicada de técnica, ¿vale? Un poquito al principio, pero no es. Lo que pasa es que es inclinada. Pero bueno, se ha podido ir haciendo poco a poco, ¿vale? Y ya está. Luego llegas a Viladrao y ahí empieza un poco la fiesta. Porque entonces te queda la última subida que es San Seguimón, que se las trae. Se las trae San Seguimón, ¿eh? Y ya está. Entonces le hemos metido... Bueno, le he metido... Bueno, caña. Andando para arriba, todo lo rápido que se ha podido, más o menos. Reservando un poco. A ver, con tal que íbamos en el kilómetro 70, a lo mejor. Haciendo esos 72, me parece que era 72, 74. Que me has tocado, ¿eh? Y ya está. Entonces, pues nada, he subido eso. Y lo único que es muy duro, que fastidia un poco, es que tú llegas al avituallamiento de arriba, de San Seguimón. Que te ha costado un huevo llegar arriba. Y cuando llegas, tienes que bajar hasta el río y luego volver a subir una cresta. Pero técnica de piedra todo así, pero bastante inclinada. Hacia arriba otra vez, ¿vale? Y entonces, cuando llegas arriba, entonces ya empieza la bajada la buena. Entonces ya empieza la bajada, bueno, también de piedra. Para variar, también de piedra. Piedra plana, de esta grande. Y vas, bueno, vas bajando con cuidado porque está mojada. Así que con cuidado. Y apoyando un poquito los palos para eso, para no resbalar. Apoyando un poco los palos delante. Y bajando como se podía. Negociando como se podía, ¿vale? Y ya está. Luego hay a 5 kilómetros, 4 y medio de la meta, otro avituallamiento. No hemos pasado y ya está. Y ya luego es bastante fácil dentro de Cabe. Luego ya el resto de recorrido es como pista. Ya bastante fácil. Incluso me parece que había un trocito de asfalto. Y ya está. Para llegar a la meta. Bueno, bien, ¿vale? Se me ha hecho de noche. Que pensaba que no se me iba a hacer. Pero se me ha hecho de noche. He tenido que volver a coger el frontal. Pero bueno, tampoco ha sido problema. ¿Vale? Y ya está, ¿vale? Entonces eso. Ah, las cosas del... Ya lo enseñé en un directo, pero... La bolsa del corredor a mí me ha gustado. Tiene una botella de Powerade que... Es que no la tengo aquí. La tengo detrás. La tengo detrás. Una botella de Powerade que, bueno, ya la gastaremos para algo, ¿vale? Para Paisotónica. Una revista. Que lo tengo mirada. Es que ya digo, me la he cogido y enseguida me tenía que ir a correr. No va a tiempo mirada. Y sobre todo una camiseta chulísima. Camiseta, ya veis, amarilla. Es guapísima, ¿vale? Es amarilla. Mizuno. Una camiseta Mizuno, ¿vale? Yo creo que sí, que marca Mizuno. O la marca que sea, pero porque pone Mizuno. Ultra Monsei. Y luego como... Y luego como sequio, cuando terminas la carrera... Bueno, ya os lo explicaré bien lo que hay en la bolsa del corredor. Hay alguna cosilla más. Alguna cosilla más. Hay como un llavero también, ¿vale? Como un llavero de madera. Y cuando terminas, te... Aparte de que te dieron la camiseta, te dan una medalla de madera súper gorda. Súper grande. Madera pura. Madera real, ¿vale? Que pone... UTM o algo así. No me acuerdo ahora. Por una letra, ¿vale? Y ya está. Ya lo enseñaré en los directos. Pero bueno, está bien. Para que la... Bueno, está bien. Se han portado... Se han portado muy bien. Lo que es la bolsa de corredor. Está... Es un detallazo de una camiseta, pero guapísima. Ya veis. Ya la enseñaré. Está en el vídeo un poco grabada, pero ya la enseñaré en el directo. Muy guapa. Yo creo que la voy a dejar ahí enmarcada. Sin usarlas de momento para no estropearla, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Pues... Ah, más. Posiciones. La he hecho en 15 horas 50. Se me ha ido de madre, pero bueno. Es lo que había, ¿vale? Ha sido... Si me hubiera retrasado menos en la bolsa de vida, en la base de vida, pues... Mejor le hubiera ganado 30 minutos, porque algo tienes que entretener la base de vida, pero mejor pues le hubiera podido ganar 30 minutos más, ¿no? Entonces, en vez de 15 a 50 hubiera sido 15 a 20, ¿vale? Ya está. Pero bueno, es una carrera que entretiene. Entretiene mucha parte técnica y tienes que hacer kilómetros y bajada técnica que no puedes darle todo lo que tú quisieras o porque estás tocado o porque es delicada, ¿vale? Entonces, cuando no estás tocado o tú una bajada delicada, la puedes trampear. Pero claro, cuando tú estás jodido de piernas, ya no la puedes trampear, ¿vale? Entonces, bueno, bien. No me han dado galambres, pero sí que lleva las piernas destrozadas, decargadas, ¿no? De que no puedes correr, ¿no? Puedes correr, pero muy poquito, ¿vale? Trotandete, no sé, 9, 10, algo así. Y cuando era bueno, ¿eh? Cuando era buen recorrido. Eso me refiero al final, ¿eh? Con 80 kilómetros me refiero a eso. Y al principio no. Al principio le he podido dar caña. Me he podido ir a... Yo creo que alrededor de 14, porque no he querido abusar, porque había que reservar por si acaso. Luego hubiera problemas. No he tenido galambres ni nada. Me he tomado un sobre de esos de galambres por prevenir. No me acuerdo cuando yo iba a la hostia de kilómetros, pero en realidad no me daban galambres. O sea, increíble. Y ya está. O sea, increíble. 84 kilómetros sin galambres. Sin galambres ni de gemelo, ni de adductor, ni de moral. De nada. Increíble, increíble. Cosas raras que pasan. ¿Vale? Bueno, pues venga. Lo dejamos aquí y ya veréis el vídeo cuando lo suba. De momento, esto. Es una toma entera y lo lanzo rápido. No tengo que editar ni siquiera. ¿Vale? Venga. Hasta otra. Ah, pues espera. 77 en la general. 27 en categoría veteranos, que es donde estoy yo. ¿Y qué más iba a decir? Y eso y las 15.50. Ya está. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós.